El señorón Luis Aguilar y su servidor Jorge Gómez. ¿Cómo conocí a Luis Aguilar y cuándo? Bueno, pues la fecha no la recuerdo. Y hace bastantes años que conocí al señor Luis Aguilar en Paz Descanse. Esa foto que les estoy mostrando es en Tijuana. Donde precisamente, creo que allí fue donde lo conocí. Porque estábamos filmando en Los Ángeles y luego nos fuimos en la madrugada a filmar a Tijuana. Yo estaba trabajando en una película con Luis Aguilar, Rodolfo Infante, Mario Cid. Varios, varios actores y actrices. No lo recuerdo a todos ahorita. La película se llamaba, creo que al principio se llamaba Jefe de Nuevo Laredo. Una película de narcotráfico. Creo que después le cambiaron el título. No recuerdo qué nombre le pusieron. Hace bastante tiempo. Y el productor era precisamente Rodolfo Infante, el pícaro. Después, me recuerdo que trabajó hasta la policía de Tijuana en la película y otros funcionarios del gobierno también. No recuerdo qué rango tenían en el gobierno de Tijuana, pero eran personas importantes. Recuerdo que yo me fui de aquí de Los Ángeles que estábamos filmando y nos tuvimos que ir como a las dos o tres de la mañana por ahí. Recuerdo que estaba amaneciendo cuando yo llegué a Los Ángeles, perdón, a Tijuana. De Los Ángeles a Tijuana, iban unas personas conmigo en el carro que también estaban trabajando en la película. Por cierto, que antes de llegar al hotel donde estaba el señor Luis Aguilar, hospedado. Bueno, pues yo iba muy desvelado y me paró la policía en Tijuana. Y entonces, pues yo le expliqué que, pues, yo iba mal. Parece que según ellos, que me dijeron que no hice un alto. Le digo, pues yo ni lo vi el alto, mano. Yo vengo casi dormido. Me preguntó que, que qué andaba haciendo en Tijuana o a qué iba. Y le dije, pues aquí mira, el hotel estaba como a dos cuadras de ahí. Tampoco recuerdo el nombre del hotel. Le digo, en ese hotel que está aquí, este, ahí está hospedado el señor Luis Aguilar. Y estamos trabajando en una película. Recuerdo que el policía se sorprendió y me dijo, ¿a poco tú conoces a Luis Aguilar? Le digo, claro, claro que lo conozco. Y muchos otros actores. Entonces, este, ya le mostré unas fotos que traía yo de lo que, de las actuaciones, de lo que hago. Y me dejó ir. Me dijo, bueno, te voy a dejar ir, dice, porque creo que sí me estás diciendo la verdad. Nomás ten cuidado. Y se portó muy bien, el, 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 era policía de, de tránsito. Se portó muy bien y me dejó ir. No me pidió dinero, no me dio ticket, no nada. Y, este, después, eh, otro día, pues, empezamos, este, las filmaciones allá en Tijuana y, y, ahí, conviviendo con el señor Luis Aguilar. Muy buena persona el señor, este, Luis Aguilar también. Eh, actores de los que, de los que ya no existen, ya no hay de estos actores. Entonces, este, yo no le, le dije nada de, de, de que trabajara conmigo en, en alguna película allá en Tijuana, porque estábamos enfocados en, en esa película que andábamos haciendo. Esa la estaba dirigiendo un, yo todavía no sabía de cámaras, ni de, ni de dirección, ni de, prácticamente nada. Eh, pero andaba actuando allí en la película. Este, entonces ya se, se terminó lo que yo tenía que hacer. Eh, me regresé a Los Ángeles y, y, este, después ellos, ellos se regresaron también para acá, este, el pícaro con, con el señor Luis Aguilar. Y, cuando regresaron acá a Los Ángeles, nos hacía falta unas, ah, tomas para esa película. Y, en un tiempecito que, que tuvimos, ah, libre, le dije, oiga, señor, este, Luis, a mí me, me gustaría que usted participara en una de mis películas. Y, entonces, recuerdo que me dijo, pues, 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 ¿por qué no? Dice, aprovechame ya que estoy aquí. Y, entonces, este, pues, hablamos de la película y, y, este, de lo que me iba a cobrar. Llegamos a un acuerdo y hice una película con él y, también con Rodolfo Infante, el pícaro, también sale allí en la película esa, pero esa película ya era mía. Eh, creo que está por ahí en, 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 ah, en YouTube, es de las películas viejas. Se llama, mmm, Asesino de Medianoche. Así se llama la película, Asesino de Medianoche. Ah, pues, eh, qué les puedo decir, ah, había un director ahí que, que este, que se llama, espero que viva todavía, que se llama Jorge Noble, le decían El Sapo. Entonces, él fue el que, que me había vendido el libreto de la película y, pues, 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 yo no sabía casi prácticamente nada en ese tiempo y, yo me dejaba ir por lo que, por lo que me decían. Éramos muy amigos con, con Jorge Noble, este, no, no estoy hablando mal de él. Simplemente que, en realidad, no me gustaba, este, no me gustaba mucho la forma como él, dirigía las películas. Ah, porque era una forma muy, este, dicen que así son los directores de México. Le hablan muy fuerte a los actores, este, especialmente a los principiantes. Entonces, yo creo que eso no funciona y yo se lo dije a él. Le dije, ¿sabes qué, Tocayo? Porque así nos decíamos Tocayo. ¿Sabes qué, Tocayo? Lo que tú estás, tú estás haciendo, eso no funciona. Yo no sé de películas, pero te garantizo que no funciona eso así. Si una persona empieza a actuar y tú la empiezas a regañar o la empiezas a gritar y enfrente de la gente, pues más mal se va a sentir y menos lo va a poder hacer. Entonces, de ahí yo dije, si algún día yo logro aprender esto y, este, hago mis películas, pues yo no voy, yo no voy a ocupar de nadie, yo solo voy a hacer todo. Y, este, yo aprendí que, que a la gente hay que darle, este, hay que darle confianza. Este, especialmente los que son primerizos, los que nunca, los que son primerizos que nunca han participado. Pues, este, si vienen y, y en la primera escena les empiezas a gritar, pues no, pues lo vas a hacer sentir más mal. Y eso no funciona así. Entonces, este, pues el señor Luis Aguilar se portaba muy bien con las personas que participábamos con él. Al contrario, este, él nos decía, mira, hazlo así o hazlo acá para que nos salga mejor y, este, pues él tiene, tenía toda la experiencia del mundo. Pero bueno, no sé por qué la mayoría de directores que yo conocí, este, han sido así. Y, gracias a Dios que yo ya ahorita, este, no digo que no le hablo al señor Jorge Noble, que era el director. Si lo encuentro, lo saludo y vamos a comer o a tomar un café o lo que sea, pero hasta ahí. Yo, pues, bendito sea Dios que ya no ocupo que, que nadie dirija mis películas. Yo, yo, este, yo busco la forma de hacerlo yo sin, sin traer directores de México. Y eso es en, 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 en una, una pequeña, este, una pequeña idea que les doy de, 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 de que si van a actuar en alguna película y el director tiene carácter muy fuerte o no les tiene paciencia, pues, díganle. Y si no, pues, mejor no lo hagan porque no, no se va a poder, amigos. Así no se va a poder. A la gente hay que dejarla que actúe a su manera. Que actúen a su manera. Claro, que todo lo que digan, eh, se trate acerca del mismo tema, por supuesto. No van a decir una cosa por otra. Entonces, en ese tiempo, pues, se hacían libretos y, este, y se lo daban para que la gente lo estudiara y luego venían cantándolo como si fuera una recitación de la escuela. No, 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 no. Eso no funciona. A la gente hay que dejarla actuar como ellos puedan actuar. Nada más vuelvo a repetir que se trate del mismo tema y sale mucho más natural. Yo las películas que más me han funcionado son las que hago con gente de los pueblos que nunca ha participado. Yo, este, hice, la, subí una hace seis días. Eh, ya lleva más de ochocientas mil vistas. Imagínense, más de ochocientas mil vistas en seis días. Ahí está, en mi canal. El canal se llama Jorge Gómez. Eh, la película se llama La Rosita. Y a toda la gente le ha gustado y, pues, no trabajan más de que el califas y yo y de ahí en fuera, pues, gente que nunca había actuado. Gente del pueblo. Y así, así funciona la película. Entonces, pues, cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene su manera, que llevan, este, algunos, como aquí, que hay que llevar dos cámaras y hay que llevar muchas luces y que necesitamos uno para las luces, uno para el sonido y uno para, ¿sabe qué? Puro, puro cuento, hombre. No, 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 no. Sabiendo hacer las cosas no se ocupa nada y menos ahora como está la tecnología. Ahora es fácil. Bueno, en hace tiempo yo no sé si será fácil o no, porque yo no, yo no sabía hacerlo. Pero ahora, gracias a Dios, que yo no necesito nada. Entonces, este, pues, eso, eso es, este, lo que les quería decir acerca del señor Luis Aguilar y un poquito la forma de cómo lo conocí. Y así fue. Después ya, ya no lo volvió a ver al señor. Ya él se fue a México. Este, creo que tuvimos unas dos, tres llamadas por teléfono y... Y después, pues, nos desubicamos y cada quien agarró su camino y... Y después, pues, murió el señor y ya, pues... Pues ya se acabó el señor Luis Aguilar. Y yo, pues, eh... Sigo en lo mismo todavía. Bueno, amigos, pues, ahí les, les dejo un pequeño comentario de cómo conocí al señor Luis Aguilar. Y aquí los dejo para no enfadarlos mucho. Y nos vemos en la próxima. Saludos para todos mis suscriptores. Que ya estamos contando ahorita con 200... Más de 254 mil suscriptores, amigos. Gracias, gracias a todos. Gracias por ver mis películas. Gracias por suscribirse en mi canal. Gracias por entrar al canal cuando estoy haciendo los chats en vivo. Gracias. Todo lo que hago se lo debo a ustedes. Gracias. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡V beetle Static! ¡Veo! Gracias.